Todo listo para que se juegue uno de los partidos de la temporada. Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan en el Vicente Calderón en el derbi más emocionante de los últimos años. Aún con la eliminatoria muy reciente de Copa del Rey, los dos equipos vuelven a verse las caras en Liga. Tres puntos necesita el Atlético para empatar con los blancos, aunque el Cholo, como siempre, no quiere favoritismos. Bueno, por lo que valoran ustedes y por los resultados y por lo que viene mostrando el rival en los partidos que ha jugado, sin duda que nos enfrentamos al mejor equipo. Mientras Carlo Ancelotti ha cogido las riendas y cree que su equipo es el favorito del derbi, eso sí, el italiano ha copiado la mentalidad del Cholo Simeone. Hemos focalizado muy bien el partido contra Schalke, ahora tenemos un partido de Liga muy importante. Entonces creo que no es bueno pensar de ganar todos, es bueno pensar de ganar partido cada partido. Aunque el entrenador Atlético tiene claro que su equipo tiene que demostrar en el terreno de juego que la derrota en Pamplona fue un error aislado y que pueden ganar el derbi. El partido de mañana invita a esperar el mejor equipo, esperar el mejor esfuerzo, esperar hechos, porque las palabras son muy lindas, a ustedes les gusta, pero nosotros que estamos de este lado vamos detrás de las cosas que cuentan y lo que cuenta mañana cuando el árbitro empiece el partido y ahí estemos dentro para poder resolverlo de la mejor manera, un encuentro importante. Ancelotti ya tiene los ingredientes para intentar ganar al Atlético de Madrid en el Calderón, un estadio en el que el Real Madrid solo ha perdido en tres ocasiones en los últimos 30 años. Como he dicho, tenemos que hacer lo máximo defensivo, lo máximo ofensivo, jugar con corraje, con personalidad, para ganar al Atlético. Por otra parte, el Atlético de Madrid ha firmado este sábado la renovación con Azerbaiyán para que el país oriental aparezca un año más como sponsor en la camiseta atlética.